Hola citizens que tal como están saludos desde el sistema Corel hoy en un nuevo info naves les traemos la caterpillar esta nave de dray que casi todo ciudadano deseará tener en su flota así que que les parece si nos ponemos manos a la obra la caterpillar de drake es una nave espacial de carga económica y modular su uso generalmente está asociado al comercio exploración de largo alcance o misiones de rescate sin embargo a causa de su bajo costo en cuanto a mantenimiento y su popularidad la caterpillar es muy usada en el mundo pirata como todas las naves de drake la caterpillar posee una gran versatilidad con múltiples bahías de cargas disponibles para ser reutilizadas en varias funciones el diseño modular de la caterpillar permite que sea perfecta para todo desde transportes de cargas blindados hasta tareas de búsquedas y rescates esta nave es drake lo que significa función por sobre la comodidad fácil acceso a los componentes barato de mantener digamos una nave sencilla simple y muy completa para comenzar a hablar un poco acerca de la caterpillar hay que destacar que el módulo de comando o sea lo que vemos o utilizamos como cabina puede separarse del casco principal y utilizarse como una nave independiente este tiene dos pisos un área de estar la sala de ingeniería comando y puente es su propia nave o un pod de escape puede separarse y unirse al cuerpo principal de la caterpillar en el espacio separándonos con esta nave independiente digámosle podríamos ir a explorar un campo de asteroides o una zona que creamos insegura para llegar con nuestra caterpillar llena si se usa el cuerpo principal en una acción de abordaje entonces podríamos separar el módulo de comando por seguridad o comandar la acción desde el mismo sin correr peligro el cuerpo principal de la caterpillar consta de su sala de máquinas los cuatro módulos de estructura y su módulo frontal como sabemos esta nave será increíblemente modular y se podrá equipar para diferentes roles y situaciones en cuanto a los módulos de carga están equipados con un elevador de acceso lateral que permite que cada sección sea independiente una de la otra esto permitirá que las personas agreguen o quiten carga sin interferir con los demás módulos los módulos que podríamos encontrar para nuestra caterpillar podrían ser para transporte de carga habitaciones para pasajeros módulos para llevar arsenal o armamento y de esta manera armar mucho mejor a nuestra caterpillar módulo de cuarteles porque no para el personal o la tripulación módulos de bahía médica para realizar tareas de búsqueda y rescate módulos de reparaciones módulos con rayo tractor módulos con mp equipados para hacer seguimiento o mapeo además del módulo frontal la bahía de carga frontal se puede utilizar para almacenamiento adicional y para llevar allí vehículos el módulo también está equipado con una torreta tripulada y un elevador de carga además de poseer diferentes sensores la estación del rayo tractor consta de una terminal que permite a la nave guiar de manera segura los escombros o incluso la carga errante directamente hacia las puertas de acceso laterales de los módulos de carga en cuanto a los roles y fortalezas que nos podría ofrecer la caterpillar podemos decir que con ella podríamos ejercer la piratería o utilizarla como una base pirata transformarla en un portanaves de naves pequeñas transporte de carga incluso con los módulos correctos usarla para el rol de combate búsqueda y rescate salvage o plataforma de asalto a otras naves con el personal correspondiente a bordo lógicamente seguramente se le podrán dar muchos más roles lógicamente no es una nave para hacer top 5 es una nave vulnerable a los cazas a los bombarderos y a los torpederos por lo que será muy importante siempre tener una escolta adecuada dependiendo el rol que ejerzamos precisaremos comprar los módulos y aplicarlos de esta manera quizás perderemos los módulos que reemplacemos aunque esto es una especulación ya que no sabemos cómo funcionará esta mecánica claramente no es una nave para un solo piloto ya que necesitará mano de poder para ser efectiva otro punto a tener en cuenta es que el pod de comandos o la cabina será un objetivo grande y obvio al cual apuntarán nuestros enemigos un gran punto débil sin lugar a dudas de nuestra caterpillar además cuando esté completamente cargada con carga la nave sufrirá por la masa que deberá mover y sumado a su longitud va a dificultar mucho la velocidad y sobre todo su maniobrabilidad en cuanto al armamento la caterpillar posee cuatro armas de tamaño 1 nos referimos al cañón láser m3a del fabricante bering además posee dos torretas con dos armas cada una de tamaño 2 y como elemento utilitario la caterpillar nos va a ofrecer un rayo tractor que le vamos a dar el uso que mencionamos anteriormente para su funcionamiento la caterpillar precisará un mínimo de dos tripulantes y una tripulación máxima de 4 puede cargar hasta 576 sq si una barbaridad sus medidas son 111 metros y medio de largo con una envergadura de 39 metros y una altura de 12 metros y medio su costo aproximado es de 295 dólares bueno citizens si llegaron hasta acá como siempre gracias si este vídeo les ha servido los ha ayudado no olviden darnos like si aún no están suscriptos pueden suscribirse al canal recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook twitter twitch e instagram así que nos despedimos diciendo lo mismo de siempre citizens disfruten la vida y huelen seguro